Bolivia con Beizaga Acá la tenía Walter Beizaga Atosidado por Javier Mascherano La salida con Edward Centeno Bolivia con Centeno La descarga de primera para Chumacero Centro para Martins Martins, gol Gol Boliviano Golpea en el minuto 25 La selección de Azcar Gorta Golpea Bolivia en la altura de La Paz Sobre Argentina, Bolivia 1 Por Marcelo Moreno Martins Argentina 0, Roberto Titindrago Elaboró por derecha Chumacero Lionel venía ofreciéndose Vanega Messi con la apertura Ha llegado Clemente Ha llegado Rodríguez El centro El cabezazo Gol 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 Argentino Llegó Eber Vanega Para mandarla a guardar al arco de Bolivia No pudo Galerza Argentina encuentra ahora en el final de este primer tiempo Argentina lo iguala Bolivia 1 Argentina 1 En qué momento le llega Messi Le da la pauta Y en la única que pisa prácticamente el área Clemente Rodríguez La tira hacia atrás Un descuido de la marca Hay cinco jugadores ¡Viva! Lo menos